Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. La Unión Europea evaluará ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega. Ataques de Ortega a obispos demuestran su miedo a las voces independientes, dice Estados Unidos. Vacunación contra el COVID-19 a embarazadas iniciará el 13 de octubre. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 7 de octubre de 2021. La Unión Europea podría ampliar el periodo de sanciones contra un grupo de funcionarios del régimen de Daniel Ortega, señalados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos o de socavar la democracia en el país. El periodo de sanciones vencerá a mediados de octubre, pero el Consejo de Ministros del Bloque Europeo está evaluando una posible renovación de las restricciones en vista de la difícil situación que atraviesa Nicaragua. La decisión podría anunciarse el próximo lunes 11 de octubre. Entre los sancionados se encuentran la esposa de Ortega y vocera del régimen, Rosario Murillo, el hijo de la pareja dictatorial, Juan Carlos Ortega Murillo, el consuegro de Ortega y jefe de la policía, comisionado general Francisco Díaz, así como Gustavo Porras, Néstor Moncadalao, Alba Luz Ramos, entre otros. Daniel Ortega y Rosario Murillo no han cesado sus ataques contra los obispos de Nicaragua, desde que los religiosos criticaron la gestión del régimen en 2018 y lo llamaran a cesar la violencia desmedida contra los opositores. Los violentos discursos de la pareja dictatorial preocupan a Estados Unidos, al punto de calificarlos de peligrosos. El secretario de Estado, Brian Ann Nichols, expresó que la peligrosa crítica de Ortega a los obispos católicos muestra su miedo a las voces independientes de Nicaragua y su voluntad de atacar a todos los disidentes. El funcionario estadounidense aseguró que continuarán defendiendo la libertad religiosa y la libertad de expresión en todas las partes y apoyan a la sociedad civil en Nicaragua. La policía detuvo en horas de la mañana de este jueves a la exrea política transgénero Quicha Cristelia López, cuyo nombre de pila es Richard Sebastián López, originaria de Dirian Bacarazzo. Una fuente en condición de anonimato dijo a artículo 66 que la detención arbitraria se dio cuando un sujeto llegó a la casa de López, haciéndose pasar por el sobrino de su pareja. Al constatar que ella se encontraba en la vivienda, llegaron una decena de uniformados con inteligencia canina y procedieron a allanar la propiedad. Escuchemos las declaraciones de Quicha Cristelia López a artículo 66. Arquieta, pues le había llegado al oído de él que yo supuestamente andaba haciendo grupo para venir a quemar casa de los CPC aquí en el barrio, supuestamente. Y yo le dije, pues dígame quiénes son, porque es una gran calumnia. Le digo yo, yo lo puedo acusar porque mire cómo me dieron mi casa. Le puse quejas, ahí nomás él, como digna autoridad, le dije yo que por qué me habían golpeado a mi hermana y que por qué me la habían apresado. Entonces, él me dice que me la van a detener porque le pegó una policía. Le digo, no, usted no lleva orden de dañanamiento. La policía entró adentro de mi casa a golpear más de 15 oficiales con un perro pastor alemán grandísimo. Pues el señor Arquieta me prometió devolver a mi hermana, pero yo le dije, ¿y el policía que me le pegó qué? ¿Se va a quedar así una impunidad? Le dije yo, mira, me dice, si querés llevarte a tu hermana, perdón por los dos lados. Y yo le dije, ok, pues porque yo ya no quería estar ahí. Y me dijo que me van a estar dando seguimiento, que van a estar viniendo a mi casa. Y yo le dije que estaba a la plena orden mía, a las veces que ellos quieran, sin violencia, abrir las puertas de mi casa para que ellos miren lo que tengo. Y le dije, tal vez usted no entró a mi casa a robar, pero le digo, el uniforme de la Policía Nacional para mí representa ladrón y delincuencia uniformado en su cara. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, amplió las medidas cautelares a favor de los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena, tras considerar que ambos presos políticos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La CIDH también solicitó a Nicaragua que se evalúe inmediatamente la posibilidad de otorgarles a ambos reos medidas alternativas a la privación de la libertad. Familiares y defensores de los presos políticos también han solicitado al régimen que permita a los opositores llevar el proceso judicial bajo arresto domiciliario. Organizaciones opositoras emitieron una declaración conjunta en la que expresan su repudio y desconocimiento a los resultados de los comicios generales programados para el 7 de noviembre. Las organizaciones UNAP, FDN, Movimiento Campesino, Articulación de Movimientos Sociales, UNAMOS, Iniciativa por el Cambio, entre otras entidades en el exilio, invitaron a la ciudadanía a unirse a un paro electoral y vaciar las calles esa fecha para mostrar el descontento ante lo que califican farsa electoral del régimen Ortega Murillo. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El 13 de octubre iniciará la vacunación contra el COVID-19 a embarazadas, mujeres que han dado a luz recientemente o se encuentran en el periodo de lactancia. Las mujeres recibirán la primera dosis de la vacuna Pfizer. Nicaragua espera recibir el próximo lunes un total de 233.470 dosis, donadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Con este lote se dará inicio a la inmunización de este grupo poblacional. Consultamos sobre este tema con el ginecólogo y experto en salud pública, Dr. José Antonio Delgado. Doctor, háblenos acerca de esta vacuna Pfizer. ¿Es la mejor, la más recomendada para las mujeres en esta etapa? En el mundo entero, la mejor vacuna es la que la persona tiene aplicada en el brazo y está disponible para ella. Lamentablemente, la disponibilidad de la vacuna hace que esta definición haya emanado de la Organización Mundial de la Salud y dijo la mejor vacuna que existe en el mundo es la que usted tiene disponible y se puede poner. La Pfizer, que es una vacuna elaborada en Estados Unidos, lo que tiene en abundancia y transparencia es una cantidad de estudios disponibles que cualquier persona puede accesar a ello y puede accesar a información sencilla, de fácil comprensión y al alcance de un clic en internet, en el CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades y en la Organización Mundial de la Salud. Tal vez por eso ha agarrado un poco de fama, como que es muy buena, bueno, además tiene un porcentaje de cobertura del 95%, pero más que eso, yo considero que ha sido bien transparente. La información está disponible para los expertos, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, está aprobada por los organismos que rigen la salud en Estados Unidos, está aprobada por los organismos que rigen la salud en Europa, entonces eso da bastante confianza y la gente, por eso algunas personas, pues la consideran buena. Ahora que empezamos con esta vacunación, sabemos por ejemplo que en Nicaragua hay pues lamentablemente muchos embarazos en adolescentes. ¿A partir de qué edad las mujeres pueden aplicarse esta vacuna, las embarazadas en este caso? Dice el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se recomienda vacunar contra la COVID-19 a todas las personas de 12 años de edad o más, incluidas las personas que están embarazadas en periodo de lactancia, que están intentando quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro. Es decir, no existe, según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una semana específica para poner la vacuna, simplemente que esté embarazada. De hecho, hay algunos lugares donde dicen, bueno, ¿será necesario pedir una prueba de embarazo o un ultrasonido? No, no es necesario pedir una prueba de embarazo para que la mujer demuestre que está embarazada porque al final no importa. Lo que importa es que se vacune. ¿Se debe vacunar la mujer embarazada? Sí. ¿Por qué? Porque el embarazo incrementa el riesgo de padecer una enfermedad grave de COVID-19. Lógicamente, la Organización Mundial de la Salud dice que se disponen pocos datos para evaluar la seguridad de la vacuna durante la gestación. Sin embargo, las mujeres embarazadas se pueden vacunar si los beneficios superan los posibles riesgos de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud dice, bueno, si los beneficios superan los riesgos, entonces hay que vacunar a la mujer embarazada. Pero en ninguna de las páginas que usted pueda revisar, incluso lo que dice el fabricante menciona semanas de embarazo. Se deben vacunar a todas las mujeres que estén embarazadas, que quieran embarazar pronto o más adelante. Al respecto, ¿hay riesgo para el feto o para el bebé que está lactando? No. La seguridad y la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo, a medida que avanza el tiempo, hay más evidencia disponible, aunque limitada, sobre esta seguridad. Además que las vacunas contra la COVID-19 no dan la infección porque no tienen el virus, por lo tanto, tampoco le va a dar el virus al feto. Lo que sí se conoce es que estas vacunas generan anticuerpos en la mujer embarazada y transfieren a través del cordón umbilical, de la placenta y el cordón umbilical, anticuerpos al feto. Y también lo hacen al recién nacido, por lo tanto, no se debe suspender la lactancia materna durante la aplicación de la vacuna. Al contrario, vacunar a una mujer que está dando de mamar hace que sus anticuerpos se desarrollen y los transfiera a su bebé que está dando fecho materno. ¿No se recomienda combinar vacunas, doctor? La Organización Mundial de la Salud no recomienda en este momento incluso una vacuna de refuerzo. Y no recomienda en este momento combinar vacunas. Pero entonces la gente dirá, hay una tercera vacuna que se está aplicando en Estados Unidos e incluso El Salvador la va a aplicar y en otros países también. Sí, en este momento no se recomienda combinar vacunas. Pero se han combinado por necesidad. Hay países que han comprado vacunas Spooning, se quedaron con la primera dosis del Spooning, no le llegó la segunda, entonces aplicaron AstraZeneca. O pusieron AstraZeneca, no le llegó la segunda, llegó Pfizer, se pusieron Pfizer. Entonces, por necesidad ha habido combinación de vacunas, se ha visto que hay buenos resultados, pero en este momento no es una recomendación pues que la Organización Mundial de la Salud diga vamos a combinar vacunas o vamos a hacer multivacunas. Es decir, que alguien se ponga 3, 4 vacunas, no le va a funcionar de esa manera. En el caso de esta, de la Pfizer, ¿cuánto tiempo protegería en este caso a las embarazadas? ¿Tienen un tiempo de protección o ya no es necesario nuevamente después de la segunda dosis aplicarse más en los próximos años? Por el momento, el intervalo de dosis, usted se aplica, bueno, la mujer embarazada se aplica la vacuna hoy, ¿verdad? Y se la puede aplicar 3 a 4 semanas después. De 3 a 4 semanas después, más o menos alrededor de unas 2 semanas, genera la mayor cantidad de anticuerpos. Es decir, podría quedar cubierta en un 95% 15 días después de la segunda dosis. Por el momento, los estudios han evidenciado que a 8 meses de aplicarse las primeras vacunas a 9 meses, ya casi, pues estamos en octubre. A inicio del año, las personas que se aplicaron las vacunas en ese momento todavía tienen anticuerpos suficientes para contrarrestar al SARS-CoV-2 o las variantes. Sin embargo, se ha visto de que estos anticuerpos van disminuyendo y, por lo tanto, se ha tomado decisiones de una tercera dosis. El problema es que tenemos en Nicaragua y el mundo es de disponibilidad. Consultamos a nuestras lectoras si participarán en la jornada. Nuestros suscriptores también nos brindaron su opinión acerca de la vacunación a este grupo. Escuchemos. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Me daría miedo ponerme esa vacuna, pero ahí viene la gente porque embarazada y usted sabe que eso da síntomas. La información acerca de las vacunas no se ha dado mucho acá en la zona donde yo vivo, pero no sé cuáles son las que se están vacunando a las mujeres embarazadas y las mujeres que están en periodo de lactancia. Es bueno que nos den esta información. En mi caso, yo quiero saber, bueno, mi bebé tiene dos meses de nacido. No sé, creo que entro como lactante, sí. Pero, ¿qué necesitamos llevar o qué necesito llevar para que me puedan poner la vacuna? Porque dicen, pues, que se la van a poner a las que estén lactando. Pero, ¿qué tengo que llevar para que sepan que sí estoy lactando y me la puedan poner? ¿Hay información acerca de esto, de cómo se va a llevar este registro o este control? ¿Y cuáles serían, en este caso, pues, la recomendación de usted según la experiencia también en otros países? Bueno, lamentablemente, en Nicaragua tenemos un serio y grave problema de disponibilidad. Entonces, la recomendación médica es que se vacune toda mujer embarazada y toda mujer en lactancia materna. No necesito preguntarle. En Nicaragua se establecen bloques de edad, se establecen ciertos criterios, porque esta vacuna Pfizer no solo es para embarazadas, también es para niños con enfermedades con alto riesgo que si le da COVID se pueden morir esos niños, ¿verdad? Pero tampoco se va a conocer de estos niños que se les va a poner la vacuna a mayores de 12 años, cuáles enfermedades son las que van a priorizar, ¿verdad? Y no sé si van a llegar con un epicrisio, con una receta o con un carnet, no sé. De la misma manera, yo ignoro, porque no ha salido a luz pública, es decir que se va a vacunar a partir del cuarto mes de embarazo, ¿cómo van a demostrar las mujeres? Pues, si van a llevar la hoja de control prenatal de su centro de salud, de su clínica privada, de su hospital previsional, y no sé cómo va a pasar con aquellas mujeres que en el cuarto mes todavía no han ido al ginecólogo porque probablemente por la pandemia no han querido revisarse. Entonces, esa es una situación administrativa que yo desconozco. O sea, mi recomendación sería que si la mujer está embarazada se vaya a vacunarse. ¿Cómo va a demostrar que tiene cuatro meses o no? Pues, no puedo contestar esa pregunta porque no sé el mecanismo que tiene el Ministerio de Salud para ese fin. Entonces, ¿en otros países no hay esta experiencia de que solamente este grupo o hay muy poca? En otros países se vacuna a la siguiente manera. Se vacuna primero a las personas de alto riesgo, mayores de edad, con enfermedades crónicas o no, y el personal de salud. En Nicaragua todavía hay personal de salud pendiente por vacunar. El personal de salud que está entre los 20 y los 29 años, que no alcanzó la vacuna porque no están tal vez en la primera línea de atención de COVID. Entonces, primero se vacuna ese bloque y luego se va bajando por edad y cuando se alcanza un porcentaje aceptable como país en estos grupos poblacionales, se vacunan a los menores de edad, en este caso los menores de 18, con la vacuna Pfizer, que es la única que está autorizada ahorita, entre los 12 y los 17 años. Y luego las otras vacunas, todas las otras vacunas se pueden poner de 18 en adelante, 18 años en adelante. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Para servirle. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. El líder religioso de la comunidad cristiana Elín, pastor Denis Solís, invitó a los creyentes a participar en una jornada de ayuno y oración para ser liberados del yugo opresor en Nicaragua. El pastor indicó que del 17 de octubre al 6 de noviembre, los nicaragüenses deben hacer altares de adoración y vivir 21 días de ayuno para sellar una liberación de las fuerzas del mal sobre el país. Escuchemos las declaraciones del pastor. Abril de 2021 abrió un portal maligno en contra de esta nación. No estoy hablando de 2018, no estoy hablando de 2019, no estoy hablando de 2020, estoy hablando del 2021. Escuche esto. Se abrió un portal donde se invocó fuerzas del mal para controlar esta nación. Satanás está interesado en esclavizar esta nación bajo sus poderes, bajo sus anhelos. Ese portal diabólico que se abrió es por invocación a demonios, por conjuros y por pactos en los que se pactó vidas. Me dijo el Señor seis meses, del 6 de abril al 6 de noviembre. Hay un pacto de entregar el 6% de esta nación. Y estamos hablando de los números seis, comenzando con esa fecha. Uniendo esos dígitos considerados en la Escritura como marca satánica. Y así como mi siervo Daniel clamó por 21 días para ser liberado del yugo opresor de 70 años, En esos 21 días, cuando él dispuso su corazón, dice en la Escritura, que Dios oyó su ruego y vino la liberación del pueblo de Israel para volver a sus tierras. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.